En la Escuela Caracolitos Negros de Juigalpa, Chontales, el Coro Estudiantil Rubén Darío, compuesto por 43 niños, realiza los ensayos con disciplina y entusiasmo para las fiestas patrias. Hemos dado un salto grande en este tema y creemos que, bueno, humildemente estamos cumpliéndole a Dios y a nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Bueno, primeramente me siento muy agradecido por la oportunidad porque es un lugar donde nos desarrollamos culturalmente y aprendemos a desarrollar nuestros talentos y aprendemos a convivir con todos los niños de nuestro municipio. Después de hacer ejercicios vocales, los integrantes del coro empiezan a entonar el repertorio musical que desde ya están preparando para el deleite de las familias en este mes patrio. Participemos de las cosas culturales porque así aprendemos a desarrollar nuestras habilidades. Se olvidan de andar en vagancia y todo eso, entonces es bueno que los niños estén integrados al coro. Y es algo pues que es bastante bien para los niños porque ellos desarrollan sus habilidades, ellos demuestran lo que ellos saben gracias por medio del canto. La estudiante Daniel Capérez de 10 años de edad es una niña no vidente, quien pertenece al coro estudiantil que le permite desarrollar sus habilidades artísticas y esto es parte de la promoción de una educación inclusiva que impulsa nuestro buen gobierno sandinista. ¡Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Judeles López.